¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo 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 se hace? Yo iba a grabar. Bueno, resulta que... Megas mucho. Una reunión muy importante el día 17 de junio, a las 15 horas. el gerente de la empresa necesitaba solicitar la información desde la edificación de la obra hasta los materiales, avance y todo esto se lo tenemos que comunicar el día el 17 de junio tenemos que tener una reunión con una persona que viene de afuera tenemos que estar en la reunión a las 15 a las 15 horas tenemos que tener una reunión con esta persona nos ha pedido el gerente de la empresa a la reunión y le tenemos que informar acerca del estado de un avance de una hora ese día, esa fecha y que sea un comunicado para divulgar la información al resto de la empresa divulgar la información y asistir en la fecha de brasa ¿que era el 17 de junio? el 17 de junio 15 horas no se puede repreguntar no se puede repreguntar ¿listo? ¿listo? vamos a tener una reunión el 17 de junio a las 15 horas hay que llegar el horario porque va a venir no se puede repreguntar no se puede repreguntar no se puede repreguntar ¿se puede repensar el año? ¿sí? ¿sí? Bueno, el 7 de junio, a las 15 horas, va a haber una reunión donde se va a asundir a los profesionales tranquilos para ver el avance en una hora. Hasta ahí lo hicimos. Bueno, buenas tardes. El 7 de julio a las 15 horas, se va a realizar una reunión donde se va a juntar personal del extranjero para que puedan observar el avance de hoy. Ok. Eso lo tiene que comunicar. A ellos? No. Ah, se le entra. Buenas tardes, era para informarles que el 7 de julio a las 15 horas va a haber una reunión personal para mostrar el avance de hoy. Eso lo tiene que meter ahora. Sí. ¿Compañé? Bueno, esta es una reunión que va a haber entre un jefe y un personal. Sí. Va a ser el 7 de junio. Un jefe y un personal, 7 de junio. No me acuerdo que va a enseñar. Qué genial estas caras. Estará la reunión el 7 de junio. 7 de junio. De un jefe y un personal. No me acuerdo que va a enseñar. No me acuerdo que va a enseñar. No me acuerdo que va a enseñar.